Música Bueno, hace algunos años yo estuve allá en Marayuaca, en las alturas de Lambayeque, en la provincia de Incahuasi. Ellos son de la comunidad y se dedican pues a cultivar los hongos. Música Ahora, tiempo después, ustedes han avanzado. ¿Cómo están ahora, Narciso? ¿Qué es lo que han hecho en la comunidad? ¿Qué están vendiendo ahora a partir de los hongos? En este lugar, en Feria Mixtura, por lo que nosotros más bien estamos presentes y acá, como decíamos, ofreciendo nuestros productos, lo que es famosos panetones, como se llama, galletas y también harinas de hongo comestible. Uy, y es mi persona una galleta. Sí, breve, breve. No, y además la galleta tiene forma de hongo. Sí, efectivamente. Yo ayer la probé y estaba en pedacitos, pero ahora sí que tiene... Pero cuéntame un poco, ¿tienen la harina, el panetón, la galleta? ¿Cómo así? ¿Quién les enseñó? ¿Cómo así han comenzado a darle ese valor agregado? Sí, sí, justamente, bueno, en primer lugar, el hongo de haber aporestado unos cuantos años, salió al contorno de los pinos. Pero la verdad que nosotros hemos sido inocentes, no hemos sabido aprovechar, más bien por ahí lo maltratábamos, ¿no? Amarrabamos ganados, sé que lo pisamos, de todo. Pero resulta que, entonces, al transcurrir el tiempo, escuchamos también de granja por con que estaban vendiendo. Pero hasta eso todavía no hemos dado cuenta. Pero gracias, le digo, el apoyo de parte del Ministerio de Agricultura, por el ingeniero Lalu Pú, hoy director zonal del agro rural. Y entonces, en ese tiempo, nosotros, cuando él nos visitó, dijimos, ingeniero, estamos escuchando esto, pero tenemos cantidad de productos, ¿qué lo hacemos? ¿En qué nos puede apoyar? Bueno, efectivamente, el ingeniero, como se llama, mayormente tomó mucho interés en ese tema y llevó a los análisis y dándonos el resultado, que es un producto de mucha importancia. No, y que era comestible, en primer lugar. Que era comestible y que era un alimenticio. Tenía poderes curativos, tenía también como medicinales, un excelente producto. De aquí en adelante, de repente, vamos a estar viendo quincones a base de hongos combustibles. En ese estamos, en nuestros sueños. Bueno, y esa es la creatividad del peruano. Así que ahora aquí, con Narciso, saboreando esa deliciosa galleta y pensando en que en un momento vamos a saborear ese panetón, nos vamos a ir a San Isidro de Marayhuaca a conocer un poco cómo trabajan los hongos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La reforestación los sorprendió y ellos no pensaron que tiempo después tendrían novedades, de las buenas. Por ejemplo, ya cuando ya tenía, por ejemplo, los pinos, ya por lo menos iba ya dos años o cinco años, ya los hongos iban produciendo, o sea que ya iba creciendo ya. Sí, así entonces ahora, francamente que nosotros estamos orgullcidos por los hongos que, francamente, que estamos en el campo de los hechos, ahí de los pinos, aparece cantidad de hongos. ¡Suscríbete al canal! El pino radiata y el hongo se necesitan y se alimentan. Por eso, cuando los árboles inundaron las laderas de Marayhuaca, el proceso simbiótico apareció solo. El pino le entrega al hongo, a través de la raíz, proteínas, vitaminas y minerales. El hongo le regala a cambio la humedad. Nos dimos con la grata sopesa que encontramos dos especies de este hongo, en la cual es esta especie que ustedes ven acá, que es un hongo mucho más carnoso, que es el Boletus edulis, cuyas características es el tallo de color blanco, ¿no? Y es un hongo muy bien presentado cuando se le saca la cutícula de un color amarillento a blanco. La otra especie también altamente nutritiva que hemos encontrado en esta plantación de pino radiata es el Boletus lúteus, ¿no? Que la diferencia con el edulis es porque el tallo es más angosto y es un color así amarillento, marrón. Entonces, estas dos especies se están comercializando en esta comunidad. El aprendizaje se hizo necesario. Asesorados por Agro Rural, los comuneros y comuneras de Marayhuaca viajaron a Granja Porcón, en Cajamarca, donde observaron al detalle la experiencia de cultivo, recojo, secado y envasado de hongos que estos campesinos desarrollan con bastante éxito. El intercambio hizo posible la proyección. La proyección agilizó la puesta en marcha de la empresa comunal, la que ahora se está fortaleciendo. Bueno, sé que en cuanto a recolección de hongos, son personas encargadas que salen a recoger. Mientras hay otros que trabajan en la planta, son otros encargados. Todos tienen su turno que podían trabajar en este manejo de este producto. No hay ninguna división, no tenemos ninguna clase de individualismo, nada aquí. Todos trabajamos unidos, todos aprovechamos igual. Cuando viene del hongo de campo, llega el hongo fresco con un 90% de humedad. Acá trabajan los comuneros, mujeres y hombres, comienzan en el limpiado del hongo, en sacar la cutícula, sacar las raíces, un poco de raíz y tierra que pueda tener en el campo. Luego que hacen todo ese perfilado del hongo, le dan limpieza. Entonces, tenemos dos formas de hacer el trabajo. Una es el hongo cortarlo en una forma solamente el sombrero del hongo y la otra forma es el picado, o sea, hacerlo por pedazos. Luego que se hace esa en el primer ambiente, viene acá ya para que se haga una selección del hongo y entra al deshidratador. Entra a 60 grados centígrados por dos a tres horas, donde el hongo elimina toda clase de microbios, microorganismos. Es por eso que cuando sale después de este deshidratador, sale un hongo con un buen aroma, con un buen sabor, a diferencia de otros hongos que no lo son así, no trabajan así con esta metodología que es propia acá de la zona. Luego de esto, entonces ya sale con la humedad suficiente, 14% de humedad. Entonces ya está listo para el envasado. Gracias. Gracias.